En la plazoleta de San Francisco, Clara Luz Roldán pronunció su discurso como nueva gobernadora del Valle, lo que llamó el inicio del mayor desafío de su vida. Luego de agradecer a Dios, a sus dos hijos, equipo de trabajo y al millón de vallecocanos que le eligieron, reafirmó que será una mandataria de resultados. Este va a ser un gobierno de acción, un gobierno de resultados, de trabajo duro y de unidad. Seremos un gobierno de esfuerzos prolongados y de logros permanentes. Acompañada de la exgobernadora Dilian Francisca Toro, dirigencia regional, mano de seguridad, comunidad y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le reiteró que trabajarán de la mano. Nuestras prioridades son el tren de cercanías, que es la primera piedra de nuestra integración regional. También vamos a recoger un anhelo turístico de millones de vallecaucanos. El teleférico, si lo es, Cristo Rey. Sobre Buenaventura fijará la gestión a nivel nacional. Con el concurso del gobierno nacional, trabajaremos en el dragado del canal de acceso al puerto. Invertiremos en los bonaverenses para que se sientan totalmente integrados al valle. Con Clara Luz Roldán, al valle le esperan buenos años para el turismo. Fortaleceremos las iniciativas, los emprendimientos y traeremos eventos de gran formato. Para ello, pondremos en marcha el programa de promotores de turismo y seguridad. Reconoció que con Dilian Francisca Toro, el valle ganó en seguridad y anunció una consejería. Para ayudar en esta tarea, que será un reto de agenda permanente en mi gobierno, crearé la figura del alto consejero para la seguridad y mejoraré la calidad de vida de nuestra fuerza pública. Para construir sobre lo construido en deporte, el gobierno de resultados redoblará la apuesta. Apoyaremos el desarrollo de la Copa América de este año. Trabajaremos para hacerse de más competencias de un solo deporte y juegos multidisciplinarios internacionales. El medio ambiente dijo que se propone hacer del valle modelo de departamento verde. Vamos a crear la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Recurso Hídrico. Entre otras acciones, en la economía se seguirán generando condiciones para innovación y emprendimiento. Vamos a impulsar un emprendimiento tecnológico e innovador. Quiero que nuestros niños, jóvenes y adolescentes nos conduzcan con su creatividad a la nueva realidad de ciudades y regiones inteligentes. En salud, reafirmó que por la salud de los vallocaucanos se seguirá trabajando a fondo. Seguiremos recuperando el sistema público hospitalario, garantizando las condiciones para el correcto funcionamiento de los centros asistenciales, especialmente el Hospital Universitario del Valle. Asimismo, anunció la creación de la Agencia de Cooperación Internacional, la carretera cordillerana, alianzas público-privadas, enfatizó que su mandato tendrá el sello del buen gobierno y trabajará para garantizar que la región sea lugar de resultados por y para la gente.